A usted le voy a decir quién soy, pero por favor, no confío en nadie, yo soy Raúl de Martín. A usted le voy a decir quién soy, pero por favor, no confío en nadie, yo soy Raúl de Martín. A usted le voy a decir quién vive con tu papá, ¿cómo fue eso? Enrique de Colunga. Sí, pero dime una cosa, porque es una institución, Fernando Colunga, en la actuación es el ídolo, yo creo que más grande que tienen las telenovelas en México. ¿Cómo es de pronto llegar y trabajar con él? Ya sé, yo le digo a mis amigos, me dicen, ¿y qué tal ahí Colunga? No sé qué, le digo, pues es como el Luis Miguel de las telenovelas. Sí, sí, sí. Está así. Sí, medio choqueante al principio y como que sí, así llegas y de qué onda, ¿no? Para ver cómo está la cosa. pero al final ha sido un gran camino y para mí ha sido muy bueno porque es una persona muy técnica, que tiene un conocimiento brutal de lo que es las cámaras, de lo que es la televisión o sea, él sabe perfectamente cómo expresar lo que quiere expresar ante qué cámara, en qué momento, en qué entonces esa parte como tan técnica para mí no existía, porque uno ahora lo que busca es generar la empatía con las emociones y clavarte las emociones entonces a veces te estás desgarrando y así, pero lo que transmites no es exactamente a lo mejor lo que buscas o con la edición o con esto y Fernando es alguien que sabe 3, 2, 1, a esta mirada para acá, esta para acá esta aquí, esta acá, entonces esa parte tan técnica, pues para mí ha sido increíble verla y me ha nutrido mucho porque me doy cuenta que es también muy importante al final porque es un formato el melodrama y es un formato la televisión, entonces pues le he aprendido mucho ahí, le he tomado bastante cariño, tengo que decir que al principio pues me costaba porque no, no sabía leerlo como por dónde o a ver qué pero yo soy muy comprometido soy muy trabajador ¿Pero por qué impone puede ser? Sí, porque él no sabe qué no te conoce y no sabe con qué carta vas a llegar tú ¿no? dice a ver el qué le va a echar ganas ¿no? que si trae con queso para las enchiladas o no Oye, hay una duda sobre esto cuando llegas a una escena ya con en este caso con Fernando Culunga ¿la ensayan cuánto tiempo antes o es ya tenemos el script y vamos en friega porque hay que hacer muchas cosas y pum, tres, dos y se graba y como, bueno, no como quede pero bueno, así lo hacen ¿así es? Sí, así es Uy No, así es yo sí me aventé un trabajo de mesa con el director antes de un buen rato yo estuve con una coach mucho tiempo antes justo porque ese tipo de personaje a mí me cuesta trabajo eso de entrar a tan lo emocional y la depresión y eso yo soy alguien como muy de venga lo que sigue y que vamos, vamos a avanzar y él no, este personaje está hundido en la tristeza en estas emociones y ese rollo entonces es muy diferente a como soy yo y me tocó como mucho de construirme para poder entrar a eso ¿no? pero sí, a la hora de ya grabar y de estar ahí pues es de tres, dos Fernando, Julio ya está en la escena un ensayo y venga la grabamos entonces pues sí es como de bueno, venga vamos a hablarlo todo aquí ¿no? Entonces ¿se podría decir que tu primer acercamiento profesional con Fernando Colunga fue ya en el set? Tuve una junta con él antes junto con el director Julián Gil Adrián Dimonte como que se hace mi hermano y Fernando y yo tuvimos una junta platicamos ahí sobre el proyecto sobre qué pensábamos de los personajes más que nada cuál creíamos que era la relación entre los personajes ¿no? Cómo ven a papá cómo ven esto las opiniones de cada quien tal, sí, sí nos vemos en 15 días ¡Wow! y ya, en 15 días llegamos y pues ya ensayo y a grabar ¿no? y yo no lo conozco lo vi yo lo conocí de chavito en el set cuando tenía 16 años lo vi montado en una novela que estaba haciendo con Carla Estrada en un caballo llegó todo mamé y les dijo a las niñas todo bien sí, Fernando sí, todo bien él es Fernando Columna y lo volví a ver saca agarra el caballo con una mano con una mano y ya eso es lo único que yo había visto de él y bueno ahora me lo encontré acá y pues ahí estamos dando oye ¿y qué pasa? ¿cómo te llega esta oportunidad? porque sin duda en un tema actoral yo creo que es el proyecto que cualquiera quisiera estar ¿no? por la promoción por la difusión que se le dio por justo desempolvar un clásico de las telenovelas el ruido que se le hizo ¿no? al regreso ¿cómo te llega a ti esta oportunidad? ¿te buscan? ¿tú buscas? ¿haces casting? ¿cómo llegó? mira te voy a decir sí la verdad es no me la esperé y creo que lo que pasó fue que le eché muchísimas ganas porque justo eso que estás diciendo dije soy el underdog o sea hay cuates mucho más famosos que yo con más experiencia con todo entonces dije lo que tengo que hacer es romperla en el casting y demostrar que estoy dispuesto a todo tuve cinco castings tuvimos dos meses un montón de pruebas antes de llegar a las últimas fases del casting yo ya estaba trabajando con Majo que la adoro con mi coach y ya estábamos haciendo visualizaciones y yo ya viendo a mi mamá a la muerte y yo ya conectando con él o sea yo estaba súper clavado con este tema yo para mí el personaje lo vi súper interesante porque dije es un cuate con problemas de salud mental que tiene una depresión un ataque pánico aunque no esté tan escrito así pero sí esa es la realidad de lo que le está pasando y dije pues quiero llegar ahí quiero ver el productor un día sí me habló me hizo mi mamá y me dijo oye este está o sea está cañón y es un personaje muy complejo y le dije pues tenés todo mi compromiso absoluto pero no solo eso se necesitan muchas cosas y actoral y tal y así y después me dijo pues te estoy proponiendo porque es un personaje muy importante que ya no solo depende de mí preguntarle ahí como a todos la estructura de que de que sí tú eres mi propuesta me gustaron tus castings me gustó todo quiero saber que tengo tu compromiso le dije sabes que tienes todo mi compromiso y ya ni siquiera me decían que ya me había quedado y yo hacía castings con el resto o sea porque agarran a los principales y después te ponen a hacer casting hasta con el que sale en tres escenas ya llevaba yo 18 castings y yo dije yo creo que ya me quedé y ya pues me dijeron vas y ya me acuerdo pues siempre te dan como algo de bienvenida me llegó un paquetito de bienvenida y pues siempre es como bienvenido estamos muy contentos de tener no la mía decía este es hora de que demuestres de que estás hecho órale venga la presión y te llega a tu casa o como fue en el camper en el primer llamado grabamos en donde fue pero a ver antes o sea como te avisan que ya quedaste tú que tú tienes el papel siempre siempre como te avisan te habla la jefa de reparto te dice y mi vida como estás que pasó te quería decir que no te quedaste no es cierto si te quedaste una buena y una mala y ya siempre es esa y ahora no recibí la llamada pero nada más recibí una llamada del sexto piso un mensaje el sexto piso de Televisa están todos los ejecutivos más importantes ahí se firman los contratos chonchos en el sexto piso ¿tú has subido ahí al sexto piso? no sé ni cómo llegar no sé ni cómo llegar tú eres la estrella ahí del canal de las estrellas por favor pues sí ahí del sexto piso me dice hola soy fulanita del sexto piso y queríamos ver para discutir unas cosas de tu contrato y dije ya vamos a ver ya 18 castings contrato todo o sea no puede ser ¿no? ya pues hablé yo a la producción y le dije a Gina oye Gina pues me están hablando aquí ya me quedé sí mi vida es que pensé que ellos te dijeron y yo así esperaba tu llamada y quería saltar y gritar y aplaudir o sea ¿por qué no fue así esta vez? y ya pues nada y me dijeron que sí y pues me puse a darle a prepararme con el tiempo he tenido momentos donde ya estás como que mañana grabas aquí tuve un tiempito entonces con los capítulos que estaban escritos pues me puse a darle y nada ya después empecé a grabar oye y tu acercamiento a digamos el argumento de esta obra es solo del texto o no sé a lo mejor revisitaste la versión original mira eso de la versión original y todo eso busqué al principio como para ver referencias y luego dije no quiero porque no me va a servir o sea no quiero entrar en o sea es una construcción de cero quiero construir desde cero y también la historia es una nueva historia es como si el Enrique de Martino de esa época le hubiera pasado la batuta a este nuevo Enrique de Martino y le diría pero si está raro o sea en la actualidad es como raro volver a ver a un hombre protagonista ya sé es a ver pero es que es raro también porque mira la gente que la vio fue hace 40 años ni nacíamos exactamente entonces la gente dice pero esto no es igual bueno ya había nacido pero alguien de 45 años de 40 de lo que sea de 48 no se va a ni siquiera acordar entonces es como que hacen comparativas y cosas y yo no o sea ni tú ni yo sabemos como que fue y se los digo es hoy pues no sé te ponen algo de terror medio chusco y no te vas a asustar antes te ponían los ojos de ahí era como lo único que veías o sea era como el Silema Golden Choice en la noche veías y te emocionabas de Chavito ahorita no ha sido una emoción mi fran no te hagas cuántas cuántas por noche cuántas películas yo sigo teniendo contratado el cable ahí en mi casa y ahora y ahora estamos tan sobre estimulados que no puedes poner algo de terror en televisión abierta y que crees que todo el mundo se va a asustar entonces es una historia diferente es una historia de amor que tiene cosas de terror de horror de sabes y bueno pues entonces yo dije vamos a construirlo desde cero y desde ahí me puse a hacerlo con el el texto con un estudio del texto y después de lo que te digo de hacer visualizaciones y de entrar como más a encarnar de pronto con las cosas que le pasan a tu personaje en la novela tú como actor es complicado irte a tu casa y sacarlo o sea que no forme parte de tu vida diaria si de pronto el personaje es como muy intenso y suyo si si es la primera vez que con mi psicólogo fue así de oye Julio yo siempre soy así acelerado y esto y entonces decidí pasó esto y decidí que voy a hacer esto y me dijo oye pasó esto y todo y yo pues sí y él así como que como pues sí tú avanzas me di cuenta que sí o sea como que estaba deprimido desaceleraste y me clavé o sea hicimos hasta una carta astral del personaje yo soy Leo y que conoce que en escorpión y que la madre yo no sabía mucho de eso el personaje es que es acuario con canceriano y que entonces no es competitivo sino tiene otro rollo y es mucho más todo para adentro y es introvertido entonces el estar ahí haciendo las visualizaciones y a ver cierra los ojos y la mujer de tu mamá y tu casa y camina por ahí cómo habla y los hombros dónde le duele dónde están sus cosas el cerebro no no distingue entre la realidad y la ficción creo que me clavé tal vez me pase un poquito porque en una novela pues es mucho tiempo y es es también a veces más técnico pero creo que tenía que vivir esto para darme cuenta y balancear también como actor todo es un crecimiento exactamente y como actor es lo que les digo a todos y les aconsejo es llévensela leve pero como actor dices al principio y ahorita ya no pero al principio hace yo 10 años me decía si necesitamos esto no yo brinco o sea quieres decir no contate que me dé la chamada oye cosas paranormales les han ocurrido de pronto grabando pues pasan cosas pues es que se invoca cierta energía eso es justamente o sea pasan cosas que ahorita cuando pasan pues todo es como ay va él o sea qué onda que no sabemos si sea yo creo que mi manera de pensarlo es si crees en eso va a pasar o sea si tú le das como ese poder y esa energía pues lo vas viene de ahí y si no pues como que no lo ves tanto entonces si de repente hay cosas raras que pasan o sea de repente me acuerdo al principio dijeron bueno que se haga la magia aplausito y todo el foro se apagó y todo así de ya va él así como espérate es en serio pero a ver pudo haber pasado o sea el timing fue perfecto pero es que sí o sea está creepy o sea si está poco creepy si te clavas ahí si dices este hay wey no que miedo si pero yo dije no pues son los apagones siempre de verdad Julio muchísimas gracias por haber estado con nosotros invito a toda la gente que nos esté escuchando a que no se pierda la novela ya está pues invito a todos que no se pierdan el maleficio 9.30 de la noche en el canal de las estrellas es una novela que creo que muchos van a poder identificar además de que le metieron todos los billetazos de Televisa no solo eso es lo padre es defectos los personajes son mucho más complejos es una historia de amor mucho más profunda y es algo que les juro se hizo con todo el corazón me consta así que no se la pierdan